Me pongo delante tuya, estoy aquí tronco, espera Vengo a hacer algo, tú delante mía eres un cualquiera No hay nada tronco, vienes con el bolsito, otro, otro lado No puedo hacer nada, te mando al infierno Vengo aquí esto tronco, te mando al cuerno Hacemos algo tronco, mis movidas siempre son eternas No hay nada más que tú puedas hacer para pulirme Hago cosas tronco, a mí no se me puede sustituir Vengo a influir en las cosas que tú estás diciendo Estoy pensando en demasiadas cosas, no estoy concentrado del todo Pero te clavo los codos en la cara y te rompo No puedo hacer nada tronco, yo soy ese tronco En medio de un campo, tú con la brocheta de Spiderman No puedes hacer nada contra este man, Fran te pule Este cabrón no salía en 7 vidas, no es el hippie ese No puedo hacer nada, eres la peste Hago esto tronco, yo soy tu huésped Vengo a hacer algo, miente las cámaras, dice que te estoy rompiendo Veo que me quedan 15 segundos y me estoy saliendo Bien, todo el público, aquí estamos Venimos a hacer algo tronco, venimos y rompemos Vengo a brindar palabras que se van y se pierden Tú eres algo tronco, pero tus venas no hierven Como las mías, la avia se almacena Y tú aquí acabas dando pena Yeah, esa peña y liándola Estás listo para la réplica Estoy listísimo, tío DJ Sergio Yeah ¡Tiempo! Me suelta la base, todo el mundo con las manos arriba Feliz la lía, ya donde va es el SIDA La enfermedad que se contagia Un cáncer en avance en tus venas, tú eres demencia Senil, desde luego soy el proyectil Mis compis me dicen que no paro de hablar por el móvil Un viciado, un friki, te lanzar redes Te dejo unos cómics si quieres, fijo que te diviertes Pero me los devuelves, tío Venga, no te quemes No me pongas esa cara, tío ¿A dónde vas con esas pintas? ¿Eres breaker? Me molan tus twisters Le dedico esta intro Dedicada para el nacer Está por ahí, tío Vine desde la Coruña La mierda más hardcore de España Tú a mí, ni de coña Suéltala La que quieras Turco de réplica No me hace falta Soy dinamita La escupo para el papa Increíble Arriba las manos Todo el mundo Estamos ahí No somos hermanos No la chupamos Tú, ¿qué me vas a contar? Con esa camisa Vete por ahí Es del Pulambiro Es del Bershka Fijo que del Bershka De mí las pintas de metro sexual Félix lo hace genial Este es tu funeral En este instrumental Yo soy el de rojo Spiderman te dejo flojo Pinta esos ojos ¡Tiempo!